Música Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Soy José Luis Anticona Y bueno pues, ya que ustedes están comenzando este año 2021 de manera positiva Aunque debido a la situación que estamos enfrentando debido a la pandemia Y ahora que ha surgido un nuevo rebrote de la COVID-19 Que ha empezado en el Reino Unido y que ya va a empezar a afectar a diferentes partes del mundo Pero bueno, esperemos que todos y cada uno de ustedes estén tirando Que se protejan bien al momento de salir a hacer unas compras O a dirigirse a una entidad bancaria Bueno, espero que se mejoren pronto Y que sigan con esas ganas de salir adelante Y bueno A través de este video He querido Explicar el motivo de De mi canal, del por qué He dejado de subir videos Muy seguidos Bueno Lo que pasa es que Aquí en En el país Perú Ya empezaron a Surgir complicaciones Con lo que acabo de mencionar Sobre el nuevo rebrote de la COVID-19 Y que ya están empezando a A aumentar más las preocupaciones Ese es por un punto El otro punto es Este que Aquí en el Perú Hemos estado guardando el luto de Tres personas Importantes que Que mayormente Aquí en mi país Lo han conocido Algunos lo han querido Otros lo han odiado Pero bueno Yo había comentado A inicios de este año Sobre el fallecimiento De estas tres personas Que fue como el caso de Alfredo González El cual Fue presidente del Club Universitario de Deportes En tres oportunidades Lastimosamente Había fallecido Un primero de enero O sea El inicio de este año Y en una semana después Falleció Un destacado periodista Y a la vez Narrador Deportivo Como es el caso De Dante Mateo Carillo El cual Ya también hablé Un video sobre Su triste fallecimiento Y unos días después Este Falleció Un destacado Comediante Y a la vez Era Músico Para ser exacto Un bolerista Me refiero a Guillermo Campos Lo cual Lamentamos muchísimo Su partida Ya que Varios de ustedes Sobre todo Los peruanos Recordarán Los Skech Que ha participado Durante el programa Risas Salsas Y bueno Y bueno pues Hemos estado Guardando Luto Por la pérdida De estos Tres personas Muy queridas Muy conocidas Y pocas veces Las más odiadas Pero bueno Y bueno pues Esa fue la razón Por la que He estado Guardando luto Por la pérdida De estos De estos Tres célebres Personas Y Otro motivo Por la cual He dejado De subir videos Es porque He comenzado A trabajar Ya Cuento con un empleo Bueno Ahorita Estoy como Que dice En un entrenamiento No sé Espero Lograr Avanzar Todo lo que Se hay Lo que Se tiene que hacer En un Trabajo Sé que Para algunos Han tenido Ciertas complicaciones Con referencia Al trabajo Debido a La pandemia Y bueno Debido a esta situación Por eso He dejado De subir videos Muy seguidos Sin embargo He tomado La iniciativa De Seguir con el canal Y En esta ocasión Estaré subiendo Contenidos Únicamente Los fines de semana Ya sea Un sábado O un domingo Ok Espero que Ustedes Sepan Comprender Ya que Ustedes También De seguro Están Como se llama Cuidándose Protegiéndose Debido a El nuevo Brote Que hace Que ha Que se ha Producido En el Reino Unido Y que Ya de seguro Estará afectando A otros países Por eso Les pido Que por favor Permanezcan En casa Cuídense Y si salen A la calle Deben llevar Este Sus mascarillas O tapabocas O tapabocas Como llaman En otros países Y bueno Esperemos que Se cuiden Bastante Y logren Tener Un éxito Bastante bueno Ok Gracias Les habló José Luis Anticona Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.